A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De vivir al gran señor Y dejar la playa sola Y reunir con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De vivir al gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Mi tristeza y mi pena Y un sueño En la brisa y al palmar Y la larga Y en el sueño Se acuerde Y en la brisa y al palmar Gracias.